La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. En un individuo adulto mide casi dos metros cuadrados. Y aunque a simple vista parece sin vida, en la piel de una persona habitan tantos seres vivos como toda la población humana. Es un órgano tan vital que la pérdida de una porción elevada de piel, por ejemplo debido a quemaduras, puede conducir a la muerte. Técnicamente se llama tegumento. Está compuesta de dos capas, la epidermis y la dermis. Y debajo de ellas hay un estrato subcutáneo llamado hipodermis. La epidermis está en contacto con el exterior y carece de riego sanguíneo. En su parte más interna se forman diariamente millones de células que poco a poco van ascendiendo hacia las capas superiores. A medida que se acercan, pierden su núcleo y se cargan de queratina. Al llegar, forman una rígida capa córnea que protege el cuerpo y que está continuamente renovándose. Las células más exteriores se van desprendiendo para dejar su lugar a las recién llegadas. La epidermis se sustituye completamente cada dos o tres semanas. A lo largo de la vida desprendemos entre 18 y 22 kilogramos de células muertas a través de nuestra piel. La epidermis es la capa más delgada, aunque su grosor varía en las distintas partes del cuerpo. La piel más delgada, con apenas un milímetro, es la de los párpados. Y la más gruesa suele ser la de la planta de los pies. Inmediatamente debajo de la epidermis está la dermis, formada por una red de fibras de proteínas, la mayoría de colágeno, una de las proteínas más fuertes que se encuentran en la naturaleza. La dermis es gruesa y fuerte, pero también flexible, debido a una proteína llamada elastina. La superficie de la piel está marcada por finos surcos. Con el paso de los años, la dermis se deshidrata, pierde flexibilidad y los surcos se acentúan. Son las arrugas. Aún más interna entre la piel y el músculo, se encuentra la hipodermis. Contiene células grasas que sirven de almacén de energía y de capa aislante. Esta estructura, que es más gruesa en las mujeres que en los hombres, protege los músculos y los nervios, y da la forma al cuerpo. La piel es una estructura compleja que debe ser flexible e impermeable. Evita que entren en nuestros cuerpos las bacterias y otros microorganismos perjudiciales, a la vez que retiene los líquidos internos. La piel también permite, si es necesario, la salida de agua a través de más de dos millones de glándulas sudoríparas. Precisamente el sudor es uno de los mecanismos que tiene la piel para realizar una de sus funciones más importantes, la regulación de la temperatura corporal. La regulación de la temperatura corporal.